bueno gente antes de comenzar con este vídeo les dejo con en la descripción de este vídeo esta página en la cual ustedes pueden conseguir diamantes todo lo referido a free fire lo pueden conseguir en esta página mira que hay un vídeo donde ustedes pueden verlo y les explican cómo tener diamantes fue generado alrededor de 2000 diamantes en tan sólo cuatro días y la verdad que si me ha funcionado bien esta página así que bueno en la descripción este vídeo tienen la página para que se pasen por aquí y pues obtengan sus diamantes y cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo gente el día de hoy les traigo esta partida de clasificatoria vengo bien motivado porque vengo de dos versus vengo del versus contra lo que vendría siendo timbo y bueno este verso fue en la región del norte en el team del huay y fue ganado 2-1 ahí bien preparado a no 2-1 no 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 2-0 quedamos luego viene un versus contra gangsters creo que se llama así el clan de keru o sea fue con el ver fue con el team de focus y lo ganamos 2-1 y muchas gracias a las personas que me estuvieron apoyando el día de ayer en el directo de puni que ahí estuvieron poniendo mi nombre y todo y muchos ustedes comentaban de qué pasó con el otro team la gente nada que ver si yo hace un mes me salí de de aquel team entonces que tiene tiempo que me salí entonces ahorita estoy en el team del huay región norteamérica ojo en región norteamérica y en la región del sur estoy en el team god y bueno el día de hoy cuando estén viendo este vídeo también va a ver lo que vendría siendo un versus sacar la región del norte que es con el team de o sea de focus vamos a jugar los god contra el clan real y for life entonces si quieren verlo pues lo va a transmitir focus y chileco al 4 el otro el otro el otro el otro no tengo tantas balas híjoles manos no dejar las cosas no tengo tantas balas y me viene el ratón no me vengo bien motivado gente es que nombre tanto plomo que pegué en el versus nada uno se motiva bastante la verdad y luego como fue mi primer ver esos con el team nada fue mucho mejor para mí porque todavía que es mi primer ver si lo ganamos me sentí bastante bien la verdad y como casi yo no juego con con los bots pues tenía miedo de no sé de cargarla por no entenderme bien o cosas así pero bueno qué bueno que me incluyeron ayer en el versus para irme entendiendo con ellos y cosas así y bueno gente en también quiere decirles que muchos de ustedes me sienten que pasa con el sorteo de los diamantes y bueno trato de estoy muy buena estoy buscando una página donde pueda hacer los requisitos bien porque quiero que sea válido obviamente como es un sorteo de 10 mil diamantes quiero que todo sea 100% legal a través de una página que de hecho ya estoy configurando todo eso ahorita entonces ahorita vamos a pausar un poco lo del versus lo de versos qué nombre lo del sorteo y ya el día de mañana o pasado pues incluimos ya en el vídeo lo del sorteo para cómo participar y todo esto por ahora pues estoy configurando esto para los requisitos y es ustedes puedan ganarse los 10 mil diamantes que voy a sortear y listo gente vale vamos a irnos por la tirolesa para ir rumbo a lo que vendría siendo pic y no estoy jugando en el ipad porque aún no me acostumbro como saben en el ipad juego a cuatro dedos pero se me cansan muy rápido los dedos entonces tengo que no sé acostumbrarme un poco más jugar más 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 hasta que me acostumbre y así pues ya pueda jugar bastante bien miren ahorita me trago demasiado es que vengo de jugar del ipad y como el ipad está bien grande o sea el ipad no la otra cosa fuimos tibb entonces está muy grande y cuando vengo el celular lo siento muy pequeño y no sé siento muy raro los controles del celular ahorita mismo estoy en el samsung a 50 que por cierto muchos de ustedes me dicen que y cuáles son mis configuraciones y bueno ya hice un vídeo sobre eso de las configuraciones lo van a tener en la descripción de este vídeo para los que lo quieran ver hice un vídeo de las configuraciones de las 50 y de un xiaomi por las que tengan los textos celulares pues ahí pueden ver este vídeo y listo vámonos vale gente llegamos a pic pero no bueno lo enseñaron un truco bueno lo mejor ya lo vieron algunos de ustedes pero bueno un consejito siempre que voy a tirar una granada que sea de esquina para que rebote miren ahí va consiste en esto para que ustedes suban sin necesidad de que el enemigo les dispare el subir vale lo que van a hacer es colocar una pared de glue justamente aquí ahí la coloque mal pero así es deben colocarla así un poco más arriba obviamente y así el enemigo no va a tener posibilidad de dispararnos desde ahí y así ustedes pueden subir súper más rápido pero ahorita éste está asustado asustado porque no le salió su jugada de campear jajaja y nosotros pues nerviamos esa esa jugadita que hizo el de de campear pero bueno de eso consiste deben de colocar bien la pared glue o sea que queda un poco más arriba yo la coloque así rápido rápido para subir lo más antes posible porque que tal y me esperan las en las escaleras y nada que ver es un poco más arriba ahorita está mal colocada pero ustedes deben colocarla un poco más arriba y desde ahí el enemigo no va a tener cómo darle disparos y así pues ustedes suben de una ya sea en escuadra wendú esto funciona un poco más en escuadra y dúo ya que la gente pues llega a estar no sé cuatro personas dentro del granero ustedes pueden subir de una y lanzar ganadas todos así pero siempre que vayan a lanzar una granada que sea de esquina a esquina o sea que rebote y así ustedes pues ya suben y listo vale aquí otro bien para el cirujano señor vamos a ver qué cosas tiene estos porque nombre la gente no muy camperando en diamante 2 ya estoy subiendo de nuevo a lo que andré siendo heroico como bajé hasta diamante 1 creo y no se bajé demasiados puntos la verdad y hoy te lo ando recuperando todo esto cuesta 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 lo suyo es que en diamante está lo bueno o sea la gente juega demasiado bien agresiva sin miedo de perder puntos y así eso es lo que me gusta a mí que la gente juega así así uno mejora poco a poco y listo nada que ver la región de sur voy a estar jugando en sudamérica cada noche por la noche o sea 10 no sé 11 voy a estar jugando en la región del sudamérica para irme acostumbrando y cosas así y bueno aquí hay una persona mira lo que está como que un chale gol 4 o al 3 que trae este bien el otro bien el otro bien el otro adiós iba a colocar pared de clubes de apenas cuando es para decir lo tienes el que mate ahorita no tiene nada de cosas así que vamos a ver qué tiene porque no sabía que tenía mochila pero tenía un chale con el 4 a ver qué cosas tiene y parece bueno si lleva buenas cosas la verdad pero no llevaba mochila creo ese campero pero campero vale ya estamos bastante bien en pick tenemos 100% dominado pick con lo que vendría siendo 7 kills quedan 10 personas vamos a tirar esto que ya no me sirve parece ser que hay una persona arriba de la biblioteca y si es así vamos a hacer el truco para eliminar a esas personas que están campeando arriba de la biblioteca así que deja ver dónde cae el airdrop para ver dónde me voy ojalá esté arriba para enseñarles de una vez también ese truco que a lo mejor también ya se lo saben pero algunos no híjoles no cayó abajo el airdrop si aquí está abajo aquí está abajo no pues no no se va a poder hacer el truquito mira lo que está no le quito tanta vida vale va a ser bueno va a ser buen enfrentamiento contra éste realmente cuidado porque ya un chileco el 4 yo también lo llevo al blindado en un poco más de ventaja pero como llevo escopeta nada me revienta hasta el blindado y el todo 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 a ver deja ver dónde no lo veo no se ve por aquí uff no traigo el token del tesoro traigo la fogata o sea nada más termine ese versus y me viene a grabar así rapidín andaba bien la verdad ando con fogata y vengo con la ropa blanca vale miren les voy a enseñar otra vez este ejemplo es que no me deja colocarla bien pero bueno el chiste es que sus enemigos no van a tener como dispararle desde aquí o sea que ustedes tienen visión entran y se colocan aquí y listo pero la pared siempre debe estar un poco más arriba bien colocadita y listo ya pueden subir de una sin necesidad de que los enemigos les disparen vale quedan siete personas nada más y también hubo por aquí cerquitas no hay nadie arriba estoy en pique desde que inicia la partida prácticamente como que las personas pared y mi escopeta en ese momento se sintió el verdadero terror miren como revienta esa escopeta uy el rapiñero el típico rapiñero a ver a ver compás aguantame aguantame nada más fogata voy a necesidad de colocar un botiquín vale que me haga efecto la fogata y así yo me preparo bastante bien por si me llegara a venir otro 186 nada más me curo bueno que ya haga efecto lo de la estamina esta vamos a ver cuantos paredes llega a tener este uff trae la hielera vale traigo los accesorios traigo las dos armas con los accesorios a full al 3 no traigo silenciador me gustaría tener un silenciador ahora mismo pero ya no traigo el silenciador vale tenemos todo al 3 vamos a dejar esto por aquí ok realmente solo falta cubrir que no nos venga nadie más y listo vale 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 no 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 que son dos otros otros tranquilo 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 que son dos jona quedan cuatro vale vamos a rodear lo de las paredes glue aún no lo soluciono gente aún me cuesta bastante colocar pero o sea en el ipad no me pasa eso en el ipad de una la colocó la pared pero aquí en el teléfono no sé por qué se me traba todo yo por más que le dé al botón de colocarse no se coloca se traba como que se queda con la la pared glue en mano se buguea pero en el ipad voy y nada que ve súper rápido que se coloca miren 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 a esto me refiero a esto me refiero vale 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 yo tenía toda la ventaja contra él pero bueno no sé cuánta vida le quité a él no vi no vi la verdad no estoy concentrado no estoy concentrado no está el otro no está el otro debe estar por aquí ya lo iba asesino dios uy hay otro el fondo no miren 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 nombres nada que ver tengo que meterme a zona la zona no está a favor tengo que meterme a zona me van a quitar bastante vida y si me dispara este pues adiós no me dispara no me dispara no me dispara uff ya se me movió ya se me movió si verdad se me movió vámonos de aquí vámonos de aquí uy si se me movió primero que yo me va a ganar la zona a ver vamos a ver por la derecha si ahí va híjole a ver que hacemos pared o no salgamos vale tranqui pero yo voy a chileco el 3 o el 4 adiós vale otra kill quedan dos uy tiene paredes me faltan botiquines y no agarra los botiquines todo meco a ver voy a agarrar los botiquines ahora sí verdad sí 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 5 5 vale pues tenemos 11 paredes para ir hasta él sin ningún problema va la primera y va la segunda nos curamos y ahorita va la tercera lento 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 vale ahora sí la tercera listo listo otra y yo creo que está aquí y vamos a lanzar una granadita vale me lanzó granadita también él nombres 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 no ya valí gente ya valí no ya valí 4 kills y lo dejé a 20 tenía chileco el 4 con razón vamos a dejarle su like mira cómo colocar las paredes espero que les hayan o sea espero que les haya gustado mucho el vídeo si es así no olvides dejar tu like suscríbete al canal y activa la campanita nos estaremos viendo hasta un próximo vídeo nos llevamos 12 12 kills 11 kills segundo lugar bye bye poli 5 16 6 6 5 6 6 10